A ver, a mí me gusta hablar de todo esto sabiendo el porqué de las cosas y a día de hoy, y por eso no me he manifestado con respecto a manifiestos, no tengo la información suficiente para pronunciarme dando de verdad mi punto de vista. Creo que estamos hablando mucho del tema y que debemos de, antes de dar una opinión personal, saber exactamente el fondo de cómo se va a hacer eso y de qué se trata. En cuanto a los paros, a día de hoy no tenemos notificación de ningún integrante de la Compañía Nacional que quiera hacer el paro o que haya dicho si lo va a hacer o no. Creo que son el último día, el día 8. De aquí a entonces ya veremos si la gente se une a los paros o no, la gente de la Compañía Nacional. Evidentemente respetaremos el derecho a hacer el vuelo o a hacer el paro, si alguien se manifiesta, pero creo que tendremos que verlo en ese momento. Que ahora aún la noticia es nuestro estreno.